Buenas noches, soy Alejandro Nicolás candidato número 2 a la alcaldía, no, candidato número 2 en la lista de Es que no había hablado con la verdad. No había hablado con la verdad. Buenas noches a todos los que os había acercado hoy aquí. Y también a los que no voy a ir por redes sociales. Hoy me gustaría hablar de las propuestas en materia de juventud. Esta camionera, la más joven que se presenta a las elecciones. Como bien ha dicho, me ha agradecido mi compañero. Que me entra en juventud. Solo tengo 22 años. Y tengo compañeros y compañeras más joven. Como ha dicho Isabel. Que con 20 años ya cuentan con más de 1000 seguidores del video. Y acompañamos a Pines. Que es la persona más experimentada que podríamos tener. Y esta mezcla de consultor y experiencia, energía y sosiego. Es lo que este pueblo necesita. Para poner fin. Para que el pueblo gobierne para el pueblo. Y no como hasta ahora. Que unos pocos dicten lo que hacemos más de 10.000 torreños y torreñas. Porque no os engañéis. Los que votáis a Peque, Vox, o incluso este Pedro de Compucero. O sea, el PSOE. No estáis votando a la persona que haya ordenado los denuncias o desde Madrid. Que encabecen estas pistas. Pensad en que se van a preocupar de las dos. Sin siquiera saber dónde estamos. Votáis a los que no se presentan. A los fuentes, a los fuertes. Y tantos otros que financien estos partidos. Para que cuando manden, elegíslo. Siempre en su favor. Una recalificación por aquí. Unas preguntas por allá. Pues ahora es el momento de decirles basta. Si votáis esta candidatura. Estaréis votando a personas del pueblo. Que se preocupan del pueblo. Y que siempre hará cosas que beneficien y mejoren la vida de todos y todas las otras. Ahora voy a contaros qué es lo que haremos por la juventud del pueblo. Partiendo de la base. Que con vosotros gobernando. Cualquier idea que se le ocurra a un joven para mejorar la vida del pueblo. Será escuchada, estudiada y si es fiable, se transformará en una realidad. Vamos a crear una bolsa municipal de formación y empleo. Para el reparto de trabajo con criterio de igualdad, necesidad y capacidad. Pediremos las competencias de empleo a la comunidad autónoma. Porque creemos que tendrá que ser el ayuntamiento. El que gestionará esta área tan importante. Para dinamitar el fijo empresarial de este mundo. Crearemos un plan de integración y participación de la juventud. Crearemos el consejo municipal de la juventud. Autofección del espacio de arquitectos jóvenes como el centro juvenil. Crearemos espacios de ocio como cine, roboteca, sala de concertos y todo aquello que el consejo municipal de la juventud vaya decidiendo y agotando al pueblo. Creemos un más doce para los jóvenes. Recuperando estados públicos como el albete, la Casa de la Cultura y otros lugares que no tienen uso para este ayuntamiento. Haremos políticas dirigidas a la cobertura para el empleo y la formación. Yo represento a Podemos en la lista y la defensa de los derechos de las personas LGBTQ+, es una de nuestras banderas de identidad. Como así ha demostrado que vivían en el entero por los años que llevan en el Ministerio de Huancas. Haremos una cultura para todos y todas. Y que llegue al conjunto de la población en defensa de las artes escénicas. Queremos que la juventud utilice todas las instalaciones que este pueblo tiene para todos los deportes, haciendo que los domingos y días festivos se abran de forma normal. Vistas levis, pistas de pádel, campos de fútbol, piscina cubierta y todas las instalaciones que este municipio tiene. Que no entiendo por qué los días que más se pueden utilizar, como domingos y días festivos, precisamente esos días cierren. Y bueno, no me extiendo más. Y ahora voy a darle paso a quienes candidatos a la alcantía de los cobre de las guillas, por el que el unido a los verdes se puede usar. Buenos días, Alejandro. Hemos dicho que somos la cantidad de una más joven que yo a gente más joven. Y que además representa de una manera mayoritaria la juventud de las Torres de Cotillas. Porque en ella hay jóvenes que estudian y que trabajan. Jóvenes que estudian y no trabajan. Jóvenes que estudian y trabajan en precario todavía. Y que no llegan a cobrar ni salario mínimo interprofesional. Y que saben de verdad lo que es sufrir y juzgarme las políticas neoliberales que aplican este sistema. Porque antes de empezar quiero recordar una cosa para mucha gente que vota a partidos de la derecha, que está votando a partidos que defienden un sistema capitalista, el neoliberalismo. Que es que cuando vienen más dadas piden que venga el socialismo. O sea, que sea papá Estado el que solucione los problemas. Y que por tanto es una contradicción en sí misma votar a gente que defiende que son las empresas, entre comillas, las que quedan empleo. Los que generan riqueza son los trabajadores, los que crean empleo de la sociedad a través de la demanda de productos. Y que, en definitiva, se votan esos partidos que luego, cuando llegan las medidas sociales como el ingreso mínimo vital, la reforma laboral, la subida de salario mínimo interprofesional. Y demás ayudas de prestaciones que este gobierno, en el que está Unidas Podemos, ha puesto en marcha. Yo creo que, sin exageración, podemos decir que este es el gobierno que más dinero está repartiendo a la sociedad en época de crisis. Por muchos de los motivos. Y eso no lo puede negar nadie. Y fijaros si no lo niegas, que los partidos de la derecha, la ultraderecha y la medioderecha, cuando el gobierno pone una ayuda, una prestación de este calibre, lo que plantean es que es la paguita. Pero luego nadie, los de los que investigan la paguita, va a ir a rechazar. Mira, por circunstancias de la vida, yo estoy ayudando a mucha gente, de manera personal, en mi tiempo libre, a ayudarle a pedir el ingreso mínimo vital. Yo no les pido a quien votan. Yo sé que muchos de ellos votan a partidos de la derecha. Y lo he oído en el bar criticar la paguita. Luego van a pedir la paguita. Entonces, quiero empezar la intervención de esta noche, ya pasando el ecuador de la campaña, cuando nos quedan tres o cuatro días. Y como Alejandro creo que ha expresado muy bien la propuesta de la coalición municipalista izquierdo-unidad del Podemos, Podemos-izquierdo-unidad, de cara al 28 de mayo, me voy a centrar en dos cuestiones fundamentales. Una es por qué votar a la coalición izquierdo-unidad del Podemos. Y dos, el tema de la democracia y la participación. El 28 de mayo, el domingo que viene, cada uno iremos a votar por diferentes motivos. Ahora hay alguien que muchos y muchas votarán porque pertenecen a un partido político. Porque consideran que tienen la ideología de ese partido político. Porque igual, hasta coinciden con las propuestas, como la de juventud que ha explicado Alejandro, por lo cual yo invito a los jóvenes a que el 28 sean valientes para transformar la región y las torres, para cambiar las torres y voten a izquierdo-unidad del Podemos. O que voten también porque las personas que encabezan la candidatura, las personas que componen la candidatura, yo tengo que decir que las personas, los hombres y mujeres, personas con experiencia y jóvenes que componen esta candidatura, son maravillosos. Son gente que para mí, y lo he dicho en todos los actos, lo han repetido también Alejandro, representan a la mayoría social de este pueblo. Porque la mayoría social de este pueblo no somos empresarios y empresarias, somos trabajadores y trabajadoras, son trabajadores y trabajadoras, pensionistas, estudiantes, que llegan sin temer, no llegan sin temer, llegan con dificultades y incluso algunos no tienen todavía para poner tres comidas en su mesa. Y lo digo con conocimiento de causa porque, como muchos sabrán, trabajamos con una asociación que ayuda a personas en situaciones de precariedad. Es posible que otro grupo de gente, que lo hay, gente buena, gente, personas de buen corazón, voten a un partido nuevo por el relato que los medios de comunicación reciben a través de las redes sociales. La primera pregunta que tenemos que hacernos es de quiénes son los medios de comunicación de este país, de las grandes empresas y de la banca. Y a partir de ahí, ellos que son inteligentes, no como muchos trabajadores y trabajadoras que votan a la derecha, ellos no se pegaron un tiro en el pie, ellos no emiten ni hacen programas contra su vista y a su tema. Y desde esa respectiva, lo que mucha gente joven y mucha gente mayor está recibiendo es un mensaje en el que se intenta reescribir la historia. Reescribir la historia desde dos puntos de vista. El menos el económico, social y una más ideológico. Es que esto sucede porque hay un gobierno que se le ponen todos los calificativos e incluso desde la extrema derecha se insulta y es antisonante. Que para la extrema derecha todo lo que hace este gobierno es un golpe de Estado. Ya tienen noticias que sean los herederos del que dio el golpe de Estado en este país, los que sacan las banderillas con el aguilucho. Por cierto, denunciamos que el taxi número 7, la licencia número 7 del taxista en las torres, lleva el aguilucho en la puerta e incumple la ley de memoria democrática. Y desde aquí, públicamente, lo vamos a decir también por escrito, pedimos que como es una licencia pública otorgada por institución pública y de incisionamento, se le retire la licencia al taxista para hacer apología del franquismo. Un régimen asesino, corrupto y miserable que gobernó durante 40 años, este gobernó, es decir, mandó en este país durante 40 años. Y reescriben la historia de esa manera. Todo sucede desde que está este gobierno. No, no. Hay una crisis en 2008, hay otra crisis en el 2010, hay una pandemia que genera una serie de incondiciones que ha hecho que cada gobierno haga una serie de medidas y quede la altura. ¿Qué hizo Rajoy? Recortar derechos. Recortar presupuestos en sanidad, en situación, la reforma laboral, la reforma a las pensiones. ¿Qué ha hecho este gobierno? Ampliar derechos, reformar el estatuto de los trabajadores, hacer una reforma laboral, subir el salario mínimo interprofesional, subir las pensiones. El primer gobierno que llega a un acuerdo con autónomos, no que legisla de manera unilateral, es el primer gobierno que llega a un acuerdo con autónomos para regular las cotizaciones y que tengan prestaciones por desempleo. Y, por tanto, la verdad es que pueden ser medidas que sean insuficientes, pero son un paso en sentido contrario en el de avanzar, que es el que los otros gobiernos del Partido Popular no han hecho. Mira, hay un poema de... un canto de Véctor Brecht, un poeta que nace en 1886, antifascista, que sufrió la represión nazi, y tiene una frase que me gustaría leerlo para que entendáis lo que estoy explicando. Dice, los poderosos tienen una profunda aversión a las transformaciones profundas. Quieren que todo se quede como está. Si puede ser, por mil años. Mejor. Y si la luna se detuviera y el sol dejar de girar, mejor todavía, porque entonces a nadie le entraría hambre ni querría cenar. Es decir, eso es la definición que hace casi ya 80, 90, 90 años, 90, casi 100, que Véctor Brecht hacía de la definición de los poderosos. Antes mencionaba a Alessandro alguna gente que hemos dicho en el 2015. Vale. ¿Cuándo en los mítines? Nosotros consideramos que una cosa es gobernar y otra cosa es mandar. Gobierna, pues en este pueblo ha gobernado en los últimos 16 años el Partido Popular, los últimos cuatro con la extrema derecha, con la prófuga, que tenía el apoyo de la extrema derecha, y ahora tenemos un gobierno, en esta legislatura, un gobierno socialista con los liberales. Pero nosotros tenemos la percepción que antes en mayor medida, y ahora también, son los moncorreros del poder, de los que mandan, de los fuentes y de los fuentes. Y luego es que no. El pelotazo de fuentes. Cuando se termina la rotonda que al día siguiente, o al mes siguiente, venden a empresas más de 400 millones de euros, pues ya lo hemos dicho, política ni de las solidarias, pero esas solidarias están muy bien porque están muy bien organizadas. Pues el pelotazo que va a pegar fuerte, además de todo lo que se le ha hecho, que va a hacer dos torres de más de 20 plantas donde está ajo y puzo, pues ya me lo quitarán. Eso es. Otro pelotazo es ponerse al relazo de... Más que arreglando es a la intención de los intereses, no ya de la empresa, o al interés de los trabajadores, sino al interés del empresario. Entonces, por tanto, al interés de los beneficios del empresario. Y es ahí la diferencia sustancial entre un movimiento. Desde luego le tenemos que decir que si nosotros entramos en el gobierno, y las derechas saben que ir un verde el Podemos es y va a ser un hueso duro de roger, como ya lo fuimos en la legislatura en la que estuvimos como cambiando. Tanto como adversario político, como enemigo político. Y que si de nosotros dependen, ni van a gobernar. Y desde luego ni se van a hacer políticas de derechas. Que nos vamos a enfrentar a sus privilegios para que la mayoría social tenga los máximos derechos. Y la segunda parte, que en los medios de comunicación y en las redes se escribe, tiene un profundo más histórico e ideológico en el sentido de lo que somos nosotros. Y nosotras. Nosotros y nosotras son... En 1932 ganaron las elecciones municipales la izquierda. Y el bisabuelo de la actual red salió corriendo, se fue. Y automáticamente se instauró la república. En 1936 una parte del ejército español dio un golpe al Estado y provocó una guerra civil. La ultraderecha, el fascismo en España, provocó una guerra civil en la que murieron cientos de miles de personas. Todavía hoy hay muchos muertos en las cunetas que no encuentran su familia al descanso para ellos. Entre ellos podemos recordar a Federico García Lorca y a tantos otros. Pero es que todavía después de acabar la guerra, el franquismo, un régimen asesino de los que Vox son heredero, es un partido neo-fascista de los que Vox son heredero, siguió asesinando y hace poco se recordaba a Julián Grimao, también como asesino, después de acabar la guerra, cuando ya habían, en teoría, ganado. Por eso me gustaría recordar una frase que yo he ido escuchando durante este tiempo, y es que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y por eso hay que conocer la historia. No la que vemos en las redes sociales que nos cuenta un streamer o un tiktoker o cualquiera. Hay que rascar un poquito más. No nos podemos quedar con la primera versión de ello. Hay que rascar un poquito más. Y por eso ellos están reescribiendo esta historia. Y dicen que fue la República la que provocó un desasustivo. No fueron ellos a través de la cera generando asesinatos, atentados y golpes de Estado. Por tanto les quiero plantear esto a los jóvenes y a otras personas que son trabajadores normales, incluso autónomos que no llaman a final de mes, pedirles que el día 28 de mayo, voten a quien de verdad lo representa, que es esta candidatura. La candidatura de Izquierda Unida Verde Podemos. Que nosotros sí defendemos su interés. No sea que vayan a votar contra su interés creyendo que votan algún tipo de ideología que puede defender su interés. ¿Y por qué digo lo de los medios de comunicación? Esto es muy viejo. Lo de los medios de comunicación. Porque sirven a su amo, a la voz de su amo. Hay algunos medios de izquierda, en comillas. Yo recuerdo cuando en algunas fiestas del PC, cuando yo era director de El Mundo Obrero, y yo decía que El País era un periódico de izquierda hace años, y me criticaban. Como que no, El País era un periódico de izquierda. Y yo decía no, hay que leer las noticias políticas internacionales y lo veré. Oye, hay quien cree que la sexta es una televisión de izquierda. No. Ya lo dijo Lara, el presidente. Bueno, el padre de la actual presidente que ya murió. La sexta es un medio de izquierda que no cuestiona el sistema. Y si no cuestiona el sistema, no es un medio de izquierda. Es un medio que defiende el capitalismo. No es como ese dicho que dice, si a la mesa hay doce personas y una de ellas es fascista, hay doce fascistas. Es igual. Si tú lo permites, eso es así. Mirad, Malcolm X fue una activista por los derechos civiles en Estados Unidos. Ya no lo dejó dicho. Si no hay quien prevenido ante los medios de comunicación, os harán amar, amar al opresor y odiar al oprimido. Que es lo que mucha gente, que aquí lamento ser duro, lo que mucha gente hace a través de no ser crítico por lo que ven, leen o escuchan. Mirad, en una determinada parte de este país, en el norte, se apuñó un término que era cipaya. Los cipayos eran los soldados indios de los siglos XVIII y XIX que estaban en servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. Es decir, de los invasores de la India. Y luchaban al lado de los que asesinaban a su hermano, a su propio conciudadano. Y por tanto, se repuso la palabra cipaya. El diccionario, además de explicar esto, le pone una segunda excepción, que es secuaz a sueldo. Mirad, por desgracia hay muchos secuaz a sueldo, cipayo a la izquierda, haciéndole el trabajo a la derecha y a la ultraderecha. Por desgracia, por desgracia, porque posiblemente el único protagonismo que tengan sea hacer ese trabajo como un partido, como Vox, que es un partido entre los fascistas. Porque el fascismo, ya me saqué, no sé si he visto la película de los ochentos, yo recomiendo que la saqué de internet y que la veáis. En los ochentos los fascistas llevaban la camisa negra, porra y le pegaban a los trabajadores que estaban en ruedas que tenían sus derechos. Ya no hace falta. Se visten bien, tienen mala cara, tienen un toque social... Pero tienen los medios de comunicación, tienen un lenguaje que genera una serie de circunstancias sociales de odio, de racismo, de segregación, de ir contra los pobres como los nazis de Sokupa. Pues son unos nazis que van contra los pobres haciéndole el trabajo a los bancos, porque la ocupación, según los datos, es el 0,01 de un problema en este país. Lo que hay ocupada son viviendas de los bancos, por cierto, a los cuales rescatamos más de 65.000 millones de euros. Y que no han devuelto ni un euro. Y que, por tanto, tienen que hacerlo. Anguita decía que el fascismo es el hijo del sistema capitalista cuando entra en crisis. Y el sistema capitalista es tras crisis. El capitalismo frontal no cubre las necesidades de la mayoría de la gente. No cubre las necesidades de la mayoría social. Por tanto, es necesario que los ayuntamientos y las comunidades autónomas haya representación y gobiernos de partidos que con valentía se enfrenten a este sistema y a las políticas neoliberales. En concreto, en la región, la política te lo termina, que ha hecho recorte en sanidad, ha hecho recorte en educación, nos ha jodido el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y, además, lleva casi cuatro años gobernando de manera irregulada, como no decía, irresítima, con tráfico. Por tanto, alertar sobre esas cuestiones fundamentales a la hora de votar. Mirad, el compañero Alejandro te ha fijado muy bien el tema de la juventud y yo quiero dar dos datos. Nosotros queremos que la juventud tenga una vida digna, tenga futuro. Yo recuerdo que hace muchos años, en torno a 15, apareció una cosa que se llama juventud sin futuro. Nosotros apostamos por una juventud con futuro y una juventud con futuro es que tenga una educación pública de calidad en la que todos, independientemente de su recurso económico y lugar de reconcedencia, tengan acceso a todas las carreras. En este mundo, en concreto, para que eso sea así, hay una cosa fundamental que tiene que mejorar el transporte, para que los jóvenes vayan a la universidad. Y desde luego, muy bien explicado por Alejandro también, es que nosotros estamos contra la LASAR. El Ayuntamiento tiene que tener iniciativas de empleo. Para, sobre todo, cumplir el empleo, una salida para los jóvenes. Pero hay algo también fundamental, además de lo que me ha dicho, del ocio a la cultura. Es que tienen que tener vivienda. Y nosotros proponemos, no proponemos, cuando entremos y gobernemos, vamos a hacer 125 viviendas públicas en alquiler, y alquiler va usable, en torno al 30% del salario mínimo interprofesional. Las que se hicieron privadas en alquiler cuesta 500 euros al mes. Y eso, como sabéis, es casi el cuarenta y tantos por ciento del salario que cobra hoy una persona. Esta candidatura se contrapone claramente a las derechas por una cuestión fundamental. Porque en nuestra declaración de intenciones defendemos los derechos humanos. Hoy defender los derechos humanos es un acto revolucionario. Un acto revolucionario no es atacar a los derechos humanos. Eso es un acto reaccionario. Por eso, nosotros decimos que Vox, que es un partido neofacista, porque nada más ataca frontalmente a la declaración universal de los derechos humanos y en su hecho diario se ve, ¿no? Lo segundo que defendemos es la Carta de la Tierra del año 2000. Que yo, quien me oiga hablar, le invito a que la busque en internet. Lo que viene a decir la Carta de la Tierra es que no el planeta ve. Bueno, vamos, a cada vez que es una nena, sé. Vamos a tener, los humanos vamos a tener un problema muy, muy serio de supervivencia y de calidad de vida. Y la tercera declaración de intenciones es que defendemos el desarrollo de la parte social de la Constitución del 68. Porque nosotros tenemos una parte constitucionalista. ya que los otros cuando sacan la Constitución la sacan con la bandera para pegarnos algo en la cabeza. Nosotros sacamos la parte social de lo que está haciendo el Gobierno de la Nación. Que es poner los derechos encima de la mesa y desarrollarlo. la democracia, como decía Anita, la democracia no es tocar cada cuaderno. La democracia es participar día a día en las decisiones de todo el Gobierno. Nosotros llevamos un apartado de participación. Un apartado de participación que lleva una serie de cuestiones fundamentales para que, si es posible, la gente no se queje en los pares, no se queje solo a través de las redes sociales y que le demos un mecanismo a esa buena gente para que pueda transmitir sus quejas y sus ideas al Gobierno. La primera cuestión es que el Gobierno realizará rendiciones de cuentas periódicas cada seis meses en asambleas, por zonas, por barrios, por zonas, en las que dará cuentas de su gestión y recibirá las opiniones de los vecinos. La segunda cuestión es que realizaremos los presupuestos participativos. Pero no como esa medida electoralista que tuvo el PP hace cuatro años al final de la legislatura y casi manipulada, sino un proceso de elaboración guía-asamblea donde se van a recoger las propuestas de los vecinos, se llevarán a los técnicos, los técnicos las cuantificarán y se volverá otra vez a la asamblea de los vecinos para que se pueda decidir. Se realizarán consultas populares sobre temas que sean importantes y trascendentales para los ciudadanos del municipio. Utilizaremos los recursos del Ayuntamiento, los de todos y todas, con eficacia y, fundamentalmente, lo que se hará será una buena utilidad, un buen gasto de esos recursos. Nosotros, como sabéis, siempre hemos dicho que ningún cargo público tiene que cobrar 2,5 veces más de esa larga que mi límite profesional. Y esa es una cuestión que pondremos en marcha. Y hay quien dice, bueno, bajaremos los impuestos. A ver, a ver, pero ¿cómo? Pues si tú bajas los impuestos de manera lineal, le estás bajando más dinero al que mantienes. Si tú lo haces de manera progresiva, por ejemplo, tú subes los impuestos en función de la venta, es decir, que subes menos al que menos ganas, lo estás haciendo de manera progresiva. Y, por tanto, nosotros revisaremos todas las tasas y todos los impuestos municipales para que los vecinos se vean, que mejoren sus circunstancias de vida. Y me gustaría terminar con una cuestión que en este pueblo para nosotros es fundamental y que la vamos a estar repitiendo en el acto que nos queda y cada vez que podamos ponerlo. Defender al pequeño comercio no es invitarlo a la asociación de comerciantes, a lo que llaman área comercial, a un desayuno a explicarle no sé qué cosa. Es haberse puesto en pie contra la instalación de un Burger King en las torres de Tortillas. Porque a mí ya me salen casi dos establecimientos que cuando venga el Burger King van a cerrar. Pero detrás de esos dos establecimientos posiblemente hayan en torno a unas cien personas trabajando. Familias enteras que se dedican a eso cerrarán su negocio. Pero bueno, podremos decir que nos cuesta un Burger King aquí de una cadena americana que pagará su impuesto, pues hará la licenciadora, pero luego pagará fuera. Y luego hay otro tema fundamental que está pasando, ¿o qué? Eh... Está pasando de soldado en la campaña. Que son dos cosas. El plan general de modificación de ordenación urbana. O sea, la norma urbanística por la cual se dice cómo y dónde se construye. Porque hay una razón más en la que me voy a dirigir al suelo. Ustedes hicieron una campaña de recogida de firma muy fuerte y que se le apoyó a muchos vecinos para que no se pusiera en marcha el plan que elaboró Domingo Coronado y Yolanda Martínez, imputada por corrupción en el puerto de Castagena. Por nepotismo, meter enchufado. Por corrupción, hacer contrataciones a dedo y no sabemos por qué usarlo. Nosotros hemos dicho que cuando entremos y entremos al gobierno, vamos a hacer una auditoría económica, urbanística y de personal del ayuntamiento de la etapa de Yolanda Martínez. Pero yo creo que pasa así porque, de una mayor manera, Vox, su cabeza de listas y otra de las candidatas era aconsejada al concepto del Partido Popular. Los que están ahora en el Partido Popular también lo aplaudieron y muchos de ellos son seguidores de Yolanda. El ciudadano le viene bien porque, bueno, hay constructores que hay que se benefician de esta medida, que graba a la gente que tiene casa en el centro y que tiene poco terreno. Y luego el PSOE, que ha dicho, bueno, vamos a dejarlo pasar, vamos a pasar este año como sea, pero no vamos a cambiar nada profundo en las torres de Portilla. Quiero terminar con esta frase y una pequeña comparación. Decía en Gilda, quien vota a los corruptos los legitima, lo justifica y es tan responsable como él. Lógicamente votar hoy, ante ese escándalo tan grande que es las dos cuestiones que hemos planteado, es el votar a personas que de una manera u otra se han visto implicadas en irregularidades y en corrupciones en este municipio. Yo explicaba, y me vuelvo a dirigir a la buena gente, que siguiendo el relato de las redes sociales, de la tertulia de Bahá, de los sabios de Pasillo, de las televisiones, de los medios de comunicación de la derecha y de la extrema derecha, creen que votando esos partidos que en el Parlamento y allí en las torres no han hecho nada por ellos, no han hecho nada por ellos, van a mejorar sus condiciones de vida. Me voy a dirigir también a aquellos que entienden que estando a la sombra de un cacique, de alguien que tenga dinero, va a mejorar sus condiciones de vida, para decirles que, como Ulises en la Odisea de Udero, que sabéis que, cuando regresaba a Ítaca, le tocaba pasar por la isla de las sirenas y, escuchando el canto, invitaba a los barcos a estallarse y las sirenas los mataban. Lo que hicieron fue, los hombres de Ulises, con ese cera no oír y, por tanto, no oír los cantos de sirenas, yo diría, no oígais las sandeces que dicen los de la extrema derecha y la derecha, y Ulises se ató al mati y, aunque decía soltarles, los hombres no lo soltaron. Yo le pido a la gente que se sujeten bien, que se aten al mati de su clase, que es la clase trabajadora, que es la mayoría social de este municipio, que es a la que pertenece, que voten a la candidatura que les representa, que es la de hombres, mujeres, de Izquierda Unida, Verde, Podemos, y que hagamos, entre todos, el cambio que las torres necesitan, porque nosotros sí hemos demostrado cuando hemos estado en las instituciones, lo demostramos día a día en la calle y lo demostramos día a día en nuestros hechos, que somos capaces y que tenemos valentía para transformar esta sociedad en la que vivimos. Muchas gracias, y a mi lado va a votar el 28 de mayo, otra vez, para que no se olviden, a la coalición Izquierda Unida, Verde, Podemos.